y hola hola cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a su sección la opinión del sato bueno básicamente es mi opinión sobre lo acontecido durante los últimos días en referencia al mundo de los videojuegos y todo lo que tenga que ver con ello bueno pues tenemos muy buenas noticias el señor Aonuma confirmó el día de ayer que las ropas verdes van a estar para la celda me parece genial ya lo esperaba yo no lo único que tenía que hacer el señor era confirmarlo pero ya me lo sospechaba no podía hacer un celda a lo mejor ha de costar un huevo y parte del otro en seguir las ropas verdes pues es posible al igual que la espada maestra me imagino yo que serán de las cosas más difíciles de conseguir en el juego tal vez ya llevándolo muy avanzado no lo saben en fin la cosa es que están y ayer mismo se viendo un comercial de celda para la producción de japón y se ve un pequeño segmento donde sale lo que parece ser el dragón este es el dragón y 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 el dragón parece verdad no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos pero tiene la pinta de que es un buenísimo volvagia increíble no? de cuantas sorpresas solo sorpresas solo sorpresas este condenado celda mire que aparecerá ese dragón ahí supone uno que debe ser en la montaña de la muerte no? que si será un enemigo que si no se bueno es lo más probable no? que vaya a ser un enemigo este bolito está lleno de muchas sorpresas muchas, muchas, muchas sorpresas eso es lo bueno no? es un juego que te sorprenda con cada paso que des y no te aunra no? dale y dale y dale y dale y dale y que te rinda también no? no 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 y si hay algo que le critiqué yo tal vez a a a a el mundo tan bueno tan tan vacío no? tan 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 pobre la la pladera de Hyrule prácticamente no había nada que hacer ahí el sexto matar uno que dos enemigos que le topaban en el camino si quería si no 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 era necesario tampoco no era necesario tampoco no era necesario tampoco estos dos eldas pareciera ser que siguen esos sí si se han pulido más los señores de Nintendo que bien el segundo se tratan por eso es un segundo que se tratan precisamente pero bueno y es que estamos ya a muy pronto ya no lo tratan en el tiempo dos semanas un año el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo y el cabello de la mano de los niños y la nueva Nintendo y la Zelda y la aventura de la escala de los niños pero si por otro lado tocando otro tanto otro que viste voy a tocar para los demás y ya prácticamente el 28 y el 28 es como ese es una Horizon un ingeniero en Horizon para todos estos jugadores me parece increíble es que este es un regazo y solo verlo con los los trailers y los videos se ve increíble porque este promete ser un juegazo y de seguro que lo va a hacer no se confundan me encanta Nintendo es lo que más me apasiona pero igual cuando algo es bueno es es bueno las cosas como son y esto parece ser un juegazo dijémonos de fanatismo ridículo si se cuenta son compañías multinacionales que poco les importa ninguno y bueno en fin no lo quiero confundar mucho con eso se venden ojalá les vaya muy bien y venda bastante y otra cosa que les quería comentar era si sobre bueno este hay varios varios foros lo único que se la pasan es inventando cada cosa hasta se le para el pelo a uno a uno a ver la los artículos que sacan con tal de joder las bolas con tal de joder la bicicleta como ya no tienen nada que hablar sobre de Nintendo Switch pues resulta ser que ahora es que las cajas de los juegos de Nintendo Switch tienen un desperdicio de plazo fuera que tengan razón yo mismo considero que demasiada caja y para una tarjetita FD que te encuentras ahí hubiera sido algo un poco más discreto de la caja de de estas de de nosotros de de eso pero bueno el TIPICAN es un foro muy conocido por por bueno por por como decirlo sin caer mal verdad este por por tirar siempre basura hacia Nintendo siempre maravillas hacia Sony entonces ya ustedes sabrán por donde va la cosa este bueno me voy a echar un poquito la la memoria para atrás y ver las cajas de los juegos de aquí es el mismo, el mismo, el mismo problema este ejercicio de plástico impresionante pero eso es para Jorla nada más que parar dos semanitas, dos semanitas y me olviden de dos semanitas increíble la verdad como pasa el tiempo yo quisiera que pasara más rápido y a la vez me pongo a pensar que como pasa el tiempo que hace que que era 13 de de enero y dieron la fecha para el 3 de marzo y ya ya vamos a llegar a subir a bordiche a bordelada no puedo esperar más y nada gente pues estamos al pie del cañón les quiero recomendar un un grupo muy bueno un grupazo que hay en en facebook que se llama nintendo adicto todo aquel que cante los de nintendo es un grupo muy bueno y a los que me costa a ver una un excelente grupo muy 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 despegoso un grupo muy bueno un grupo muy bueno recuerdo a todo aquel que me vea que me guste el nintendo es un grupo muy bueno un grupo muy bueno muy bueno muy bueno el jugador riztang que tiene un canal de los riztang es un gran canal es un gran canal es un gran canal me parece excelente volviendo el tema de lo de las ropas de las ropas del duende y por ahí era odio era odio esto no tenía que ser así no tenía que ser así no tenía que ser así un celda sin sin epona que también fue confirmado ya de que epona va a estar en el en el juego sería como un completo como no sé como a medias como que dije pero que rrrrrrr rayos a que faltar bro bueno y todos esos elementos que a los cuales estamos acostumbrados ahí están la cifona las ropas y miren ahora nomas el dragón el volvagia bueno digo yo que el volvagia a lo mejor no es pero tiene toda la punta del cerno a lo menos es el dragón este de del principios y me imagino yo que los iremos a llevar un montón de sorpresas más una vez que ya uno empieza a explorar pero mira aquí está esto, pero aquí está lo otro, pero mire que esto es de este juego que llegaron por seguro que así va a ser un juego cargado de muchas sorpresas feliz, feliz de que ya casi lo tenemos y pues bueno gente, esto fue la opinión de Zapri muchas gracias por ver mi video, suscribirse y darle like, les agradezco de verdad y que estén muy bien, muy pero muy bien nos vemos, nos escuchamos en otro video hasta luego ah se me olvidaba, se me olvidaba comentarle sobre el el juego del Nintendo Switch, vieron que, que increíble ya, ya sabemos más o menos como es la maquinita esta bueno, ya nos adelantamos un poquito a lo que, a lo que es, y el que no lo haya visto, aquí lo tengo yo en el en el canal, en el unboxing de Nintendo Switch hay mucha controversia, alrededor de eso, que si era robada, que si no era robada, que Nintendo la, que los buscó, que si no, en fin ahora sí, hasta luego señores, que estén muy bien y 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